A toda velocidad por la carretera que une Pyongyang con Seúl, en este todoterreno trataba de escapar el desertor norcoreano. Detrás le pisaban los talones varios soldados del régimen de Kim Jong-un. Su objetivo, llegar a Corea del Sur, pero cuando logra cruzar el área de seguridad conjunta, la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas desde hace más de medio siglo, su vehículo se queda atrapado y tiene que huir a pie. El soldado sale del coche y continúa con su huida. Si no llega a caerse al suelo, a punto está de atraparle un militar norcoreano, mientras el resto de sus compañeros abren fuego contra el desertor, que consigue adentrarse en la zona surcoreana del área de seguridad. Tras más de 40 disparos, los soldados salen en su búsqueda cruzando físicamente la frontera con Corea del Sur y violando el acuerdo de armisticio que puso fin a la guerra de Corea. Mientras el desertor permaneció escondido así, hasta que media hora más tarde fue encontrado por las tropas surcoreanas. A pesar de ser trasladado al hospital, murió a los pocos días por las graves heridas de bala sufridas durante su dramática huida.